Debido a la prepotencia utilizada en contra de propietarios de establecimientos por el personal de fiscales de la tesorería municipal, quienes con el pretexto de exhortar el cierre de sus establecimientos por la llegada de la tormenta tropical, les hicieron firmar un documento en blanco, Emilio Novello, jefe del departamento de fiscales, pide disculpas por la forma prepotente en la que actuó su personal a cargo, pensando que con la solicitud quedará en el olvido el maltrato que los fiscales efectúan sin que estos sean sancionados. Pedir una disculpa hoy por algunas pequeñas fricciones, algunos comercios, por lo sorpresivo que fue esta situación. Yo creo que todos amanecimos con una sorpresa el día de ayer, pero que bueno, de alguna manera ya salimos de ella y que vamos a seguir perfeccionando los mecanismos para evitar este tipo de fricciones en lo próximo. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Saúl Peñalosa.